Número 2 Gracias por ver el video. 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 Así que bueno, no era un momento que se le va a ser difícil. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mirada de esta fuerza de seguridad, más nuestra despedida. Por otro lado, el Peñi Gonzalo Cabrera, que se encuentra internado en el Hospital del Bolsón, se encuentra estable, pero tiene dos proyectiles alojados en su cuerpo. Hola, soy Nelson Ábalos, integrante de la APDH noroeste del Chubut, y este audio es para avisar que está confirmado el fallecimiento de un Peñi en el territorio de la Lofken-Kemtreu. El cuerpo se encuentra allá todavía, no subió la ambulancia a buscarlo, y hay otro Peñi con una herida en el abdomen, no se sabe bien la gravedad, en el Hospital del Bolsón. Estamos tratando de confirmar si hay algún detenido acá en la Comisaría del Bolsón. Este audio lo estoy grabando en la Comisaría. Así que, para que sepan, compas, esta es la situación en este momento en la Comarca Andina. Tiene la excusa de que ingresaron para cazar en estos tiempos. A ningún poblador de esta parte del mundo se le va a dar por ir a cazar en esta época. Por otro lado, estamos discutiendo con el aparato judicial de Río Negro para que dignamente nos deje despedirnos de nuestro Peñi-Yen, de este Weichá-Fe-Yen. Queremos que se vaya, que se retire el COER de la Ruta 6, que se retire del territorio. Acá está claramente el ejemplo de lo que pasó. Nosotros levantamos el acampe por voluntad y decisión de la gente que llevaba adelante este acampe, y acá está demostrado lo que ha sucedido. ¿Qué sucedió? Una medida que tomó la justicia el aparato judicial de Río Negrino con el motivo del resguardo de las personas. Tendrían que haber aclarado el resguardo de quiénes, de qué capital. A los pocos días nos sucede esto. Se inaugura una historia trágica también en nuestra lucha, que es el sicariato. Pero vamos a pelear hasta lo último para determinar quiénes son los ideólogos de esto que sucedió, de este asesinato. No solo del asesinato, hay un Peñi también, que se debate entre la vida y la muerte, que es Gonzalo Cabrera, que está en el hospital del Bosón. Bien, esto es el escenario que ha configurado el poder político, a través del poder judicial, y consumado por las fuerzas de seguridad. A poco tiempo, digamos, de que se registró este hecho de asesinato, sobrevoló sobre la comunidad un dron de la policía. Cinco minutos, diez minutos, ¿no? Como observando en qué situación se encontraba la gente del Bosón. Y inmediatamente ingresan estos sicarios, que evidentemente entran por la ruta. Entonces, ahora lo que estamos pidiendo, demandando, les pido a todos los que están escuchando esta conferencia de prensa, que demanden, ¿sí?, al poder político, al poder judicial, que se retire esta fuerza de seguridad que envió la justicia, el aparato judicial, para matarlos. Queda clarísimo lo que ha pasado. Y anoche, mientras hacíamos una vigilia en el hospital, y otros estaban en fiscalía, una horda, ¿sí?, de pseudos gauchos alcoholizados, y sabemos que muchos de ellos, como acá demográficamente no somos muchos, pertenecen al partido de derecha, que reina el que gobierna este pueblo, arremetieron contra la gente que se estaba manifestando. Después, todos los medios hegemónicos dijeron que era gente mapuche que estaba destrozando y amedrentando a los turistas. ¡Qué falsedad! ¡Qué impotencia te da cuando la gran mayoría escucha a estos mercenarios de la comunidad! ¡O pido que se desmienta esto! ¡Qué impotencia te da cuando la gran mayoría escucha a estos mercenarios de la comunidad! ¡Que кус reguladas de la comunidad! ¡Que muertos, mis hijos, mis hijos,acrog integradores de la comunidad! Estamos aquí presentes. En la たédola, en la Generalera, en la Generalitat de la Comisión de la Generalitat de la Comisión de la Comisión de la región. Fortaleciendo la decisión que tenemos que tomar como mujeres. En cada uno de los Marcoappos nos acompañaron a esta situación crítica que va a establecer con nosotros. Entonces, en la Generalitat de la Programa del mansión de la Unión de la Unión Europea, a cualquier atropello de nuestros cuerpos. Gracias a la distribución más junta de la riqueza de este país. Señal, estamos yendo y viniendo, ahora finalizamos acá esta conferencia de prensa y nos vamos nuevamente para el territorio para discutir rodeados de policías, de milicos que están permanentemente acosando, de hecho, la compañera de este Perillén hace poco denunció a gente del COER por acoso, acoso sexual, cuando ella se dirigía al baño. Por casualidad sucede lo que sucede. Entonces, bueno, hay demasiados indicios para determinar que hay una clara relación entre lo que pasó y las fuerzas que están apostadas en este lugar. ¿Pero quién se hace por algo de esto? ¿Quién interviene? La Secretaría de Derechos Humanos de acá, de la provincia de Río Negro, jamás se acercó al lugar. Ahora sí, ¿no? Ahora que está la situación compleja. De hecho, los peñis del que entró señalan claramente que cuando gana las elecciones el partido de carrera de la gobernadora le gritan al peñis que asesinaron ahora se va a poner lento. ¿No? La fuerza de seguridad dice ahora se va a poner lento. Y el Estado también, el Estado lucra. Nosotros vivimos pidiendo al Estado que se siente así. Nosotros podemos decirle cómo queremos nosotros, cómo queremos vivir porque tenemos un derecho. Que queremos las tierras para vivir, no para vender. Nosotros hemos recuperado tierras en Chubón. Pero son tierras comunitarias. Toda la gente que no tiene va ahí y hace su casa y trabaja. Y los chicos contentos porque son niños que quieren volver a los territorios. Y cada uno de nosotros tenemos la obligación de ser voces y defender a esos niños porque los niños lo saben. Nosotros yo sufrí mucha discriminación con la gente blanca. Es muy chica cuando quedé huérfano. Me ataban las manos con una madera porque yo era izquierda. Me pegaban porque limpia la mano con esto, todo es el azul. Y yo ahora voy a permitir que hagan con los niños o no. Con los niños no se metan. Porque ellos son el futuro. Pero qué futuro le vamos a dejar si nosotros no nos plantamos como realmente tenemos que plantarnos. Creo que nadie va a querer que mañana aparezca su hijo en un ataúd. Creo que las mamás tenemos que pensar eso y los padres también. No nos vamos a morir de hambre si sabemos trabajar la macu. No tenemos que estar viviendo del Estado. El Estado lucre con nosotros. La plata que sale un montón de recursos para el pueblo originario lo utilizan todos los ricos lo utilizan. A nosotros no nos dan nada. Ni siquiera nos dejan progresar. ¿Qué siente usted cuando los propios vecinos a veces le hacen la discriminan o por ahí no entienden la idiosincrasia y cómo tiene que vivir el pueblo mapuche? Nosotros ya eso lo tenemos asumido porque si le enseñamos a nuestros niños que no tienen que ser lo mismo. Ya no todo lo que digan cuando a nosotros no nos interesa porque sabemos que no somos así. Lo tenemos asumido. Sabemos la clase de personas que somos pero también sabemos qué clase de mapuches hay. Como hay gente no mapuche que son traicioneras nosotros también tenemos eso pero también lo descartamos pero le hablamos primero. Le hablamos primero. Si ellos lo entienden bueno en su vida fuera. Pero lamentablemente tenemos que ser muy conscientes de las cosas porque nos han metido una cultura que no es de nosotros y esa cultura nos enseñó cosas malas nos enseñó a ser egoístas pensar en nosotros nomás y nuestra cultura no es así. Mi mamá nos decía siempre cuando ver a una persona que está trabajando vaya y ayude si esa persona necesita algo de él esa es la cultura nuestra no que para nosotros nomás y ese es el problema acá el problema acá es eso que los ricos queden plata pero cuando se mueran no se llevan nada y ellos pagan si pagan a eso mafiosos como anoche tienen vergüenza lo que hicieron ahí corrieron a todos chicos mujeres ancianas le patearon al agua y a la bien le dijeron que la iban a matar y trabajan en el municipio esa es la gente que tienen acá estamos hablando cuando usted dice es Bolsón propiamente es la gente acá de Bolsón todos son de Bolsón los que íbamos de la escuela bueno los chicos que estaban arriba de allá de la comunidad nosotros que veníamos cerramos así nuestro repaso nuestra crónica urgente con todo este material que ha trabajado de manera incansable el periodismo popular el periodismo real concreto el realmente existente para utilizar términos que nos convoquen hacia la crónica de la noticia en territorio estamos hablando de Anred de los medios de comunicación populares de la revista cítrica de la agencia tierra viva de FM Alas bueno esperemos seguir sumando nombres uno este lo dice también de esta manera torpe y atravesada también por este impacto de otro asesinato más Elías Garay y Gonzalo Cabrera otras víctimas del sicariato mediático y el sicariato también vinculado a la propiedad de la tierra en la provincia de Río Negro podemos hablar también en gran parte de la Patagonia cuánta complicidad de los medios terratenientes cuánta complicidad de estos aparatos políticos vinculados a un fascismo que sigue creciendo en Argentina y que está permanentemente blanqueado por precisamente estos medios que fogonean el racismo y la violencia contra nuestro pueblo originario el pueblo mapuche nos despedimos hasta la semana que viene acá por nuestro canal con Más Cartago hasta entonces Tienes que estar bajo tierra ¿Cómo se arma pelea? Acá se desconocen entre los vecinos se arma pelea si vos no le haces el aguante a uno te agarra tiro a la noche te prende fuego a la casa te patotea tenés que ser supermedia con todo digo tenés que tener mucho aguante hay que tener aguante acá a mí hace un poco día atrás la lluvia fuerte que se largó yo vivo acá en el barco acá el agua me llegaba hasta las rodillas